¡Guerreros! Hemos llegado hasta aquí, juntos. Y ahora necesitamos más que nunca de tu voz, para que suene más fuerte cada gol. Demostremos hasta dónde podemos llegar unidos, porque sin tu aliento ni tu sudor, cada partido sería más difícil. Ha sido un gran torneo gracias a ti y a tu entrega, pero aún falta lo mejor, y cada vez estamos más cerca del momento en que tú y yo lleguemos a lo más alto. ¡Vamos, guerrero! Solo es un poco más. Llegó la hora de que la sangre hierva, y en cada ataque anotar, porque cada segundo cuenta, y solo juntos conquistaremos la gloria. ¡Seis se puede! Sin guerreros, no hay gloria.